Yo sé que nuestro amor es un amor prohibido que no tiene ni principio original Cuando veo tus ojos se reflejan en los míos y pregunto a dónde vas a dar amor prohibido sin principio ni final amor prohibido Llevame a un lugar donde pueda descansar donde seamos libres de verdad Amor prohibido llévame Amor prohibido hacia dónde estés Amor prohibido llévame Amor prohibido Y llévame hasta dónde estés Oh, 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 oh Yo sé que nuestro amor es un amor prohibido que no tiene ni vergüenza ni matar Cuando veo tus labios se reflejan en los míos y pregunto a dónde iré esa paz Amor prohibido Amor prohibido Sin principio ni final Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido ¿jiévame Amor prohibido Donde pueda descansar Amor prohibido, llévame, amor prohibido, hacia donde estés, amor prohibido, llévame. Amor prohibido, llévame, hasta donde estés, amor prohibido, llévame, hasta donde estés, amor prohibido, llévame. Amor prohibido, llévame, hasta donde estés, amor prohibido, llévame, hasta donde estés, amor prohibido, llévame.